¡Aleluya! ¡El es digno! ¡El es digno de la gloria! ¡El es digno de alabanza! ¿Está usted listo para seguir haciendo fiesta? ¡Fiesta delante del Rey! ¡Fiesta delante del Señor! ¡Porque Él es digno! ¡El es digno! ¡El es digno! ¡Fiesta delante del Señor! Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra al Santo Vino, Santo, Vino, Vino al Cordero Al Cordero que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy cantamos, con gozos celebramos ¡Fiesta delante 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 del Señor! ¡Fiesta de la tierra! ¡Fiesta! En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh! 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 ¡Aleluya! ¡Hacemos fiesta el rey! Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, santo, digno, digno, al cordero Se vive para siempre hacemos fiesta ¡Hoy hacemos una fiesta! Comimos nos cantamos, con gozo celebramos ¡Oh! 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 ¡Fiesta! ¡Hoy hacemos una fiesta! En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh! 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 El rey, el destino, el destino. Hacemos fiesta. Vamos, enclárelo. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Puede cantarlo con más costo. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta ¡Vamos cántale! Unidos hoy cantamos, con gozos celebramos ¡Oh, oh, 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 oh! Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Separemos el camino, Cristo viene ya Aparece el camino, Cristo viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Que se abran hoy las puertas que revienen ya Y si abran nuevas puertas el Rey viene ya, volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Deparemos el camino, Cristo viene ya Deparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Que se abran nuevas puertas, que se reviene ya Que se abran hoy las puertas el Rey viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya ¡Vamos a adorarle or contrario! ¡Vamos a adorarle por la eternidad! ¡Él viene, él viene! ¡Él viene! ¡Venga pronto! ¡Venga pronto! ¡Venga pronto! Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y aquí estamos transmitiendo desde Amistad en Casa. Gracias por conectarte. Gracias por dedicar este tiempo para Dios. Gracias por dedicar este tiempo al Espíritu Santo. Y bien, antes que todo lo que vayamos a comenzar, vamos a orar. ¿Qué te parece? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque te has estado moviendo desde la alabanza, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que Tú abres nuestros oídos espirituales, Papá. Que Tú abres nuestro corazón. Que Tú abres todo lo que somos, Señor. Y te damos gracias, Papá. Gracias por Tu presencia, Tu amor y Tu misericordia en este tiempo. Y te pido que no seas ahí el que hables, sino que seas Tú, Espíritu Santo. Te damos gracias y te damos la gloria y honra a Ti en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. En este día nos toca hablar sobre benignidad. Y de verdad, estuvimos estudiando esta palabra y qué padre que estemos dedicando tiempo a conocer más del Espíritu Santo. De lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y de verdad, gracias, nuevamente gracias por conectarte. Gracias por, te pedimos que te conectes a YouTube también. Puedes ver todas las pláticas, todas las enseñanzas que te están dando. Suscríbete, dale like. Y bueno, gracias por estar atento a lo que Dios está haciendo. Amén. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre este tema que es benignidad. El fruto del Espíritu Santo. Y bueno, quiero comenzar con Galatas 5.22. Que dice, la palabra benigno deriva del latín benignus. Compuesto por los vocablos bene, que significa bueno. Y genus o genus que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. ¡Wow! O sea, en el concepto universal habla de que es concebido o creado para el bien. La palabra benigno. Tú y yo, como estamos en comunión con el Espíritu Santo, tenemos ese fruto dentro de nosotros. Y no te preocupes. Tal vez tú estás viendo esta plática por primera vez y tú dirás, bueno, yo anhelo eso, yo quiero eso. O conforme vayamos viendo la palabra, vas a querer anhelar más. No te preocupes. Al final vamos a hacer una oración para que tú puedas reconocer a Cristo como tu único Señor y Salvador. Así que, tranquilo, no te preocupes. Esta palabra es dedicada solamente para ti, nacido desde el corazón de Dios. Así que, gracias, gracias por estar conectado. Amén. Bueno. Efesios 2.10 habla. Dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow. Desde ahí hay un punto principal, dice, porque somos hechuras suyas. Tú y yo somos hechos por Dios y para Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Qué tremendo, dice, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero aquí, el común denominador, lo que me gusta, Jesús, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo hemos sido creados para buenas obras. En el concepto universal que habíamos leído, hablaba que era concebido, creado para el bien. Wow. O sea, todo se fusiona para que esta palabra se aplique. Para que esta palabra realmente se aplique en ti y en mí. En que seamos buenas personas. Está en nuestro ADN. Está dentro de nosotros. Todo esto que se ha estado hablando es algo que Dios ha depositado en ti. Por eso te decía al principio, si tú no has experimentado ninguno de estos frutos, de este fruto, no te preocupes. Entonces, al final vamos a hacer una oración para que tú recibas a Cristo y tengas todo esto y sepas aplicar todo esto en tu vida diaria. Amén. Entonces, vamos a Efesios 4.32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero, ¿por qué dice que tú y yo nos quitemos eso? ¿Por qué? Porque habíamos leído en Efesios, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, en nosotros no tiene que haber amargura, no tiene que haber enojo, no tiene que haber ira, ni gritería, ni maledicencia, ni toda malicia. Por eso estamos diseñados, conforme a la voluntad de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero que tú y yo podamos entender esta palabra que el Espíritu Santo ha estado hablando a nosotros. Que somos hechura suya. Somos hechura suya. Entonces, qué tremenda palabra que está penetrando en nuestros corazones para poderla entender. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Cuando dice, quítense de todo, dice, quítense de vosotros todo aquello malo y antes ser buenos unos con otros. En este tiempo en el que estamos pasando, necesitamos expresar todo este fruto que Dios ha depositado en nosotros. El ser buenos, aplicar la fe, el gozo, la paciencia, aplicar todo el amor, aplicar todo ese fruto allá afuera. A la gente que lo necesita, porque estamos rodeados, estamos diseñados para buenas obras. Entonces, damos gracias a Dios, porque Dios ha estado haciendo cosas maravillosas este tiempo. Y necesitamos, necesitamos estar en comunión con Él, para que se pueda aplicar esta palabra. Mateo 5.43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, ¿verdad? La palabra dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Wow, tenemos tú y yo, tenemos una gran tarea. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Acuérdate que Él es Dios y Él es bueno y Él nos da ese atributo a nosotros para poder ser buenos como Él es bueno. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si así se olvidáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Wow, te vuelvo a repetir el versículo anterior. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow, qué tremenda palabra. Y todo va enlazado con lo que hemos estado. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Así que tenemos una gran tarea, familia. Tenemos la gran tarea de poder demostrar a Cristo allá afuera, con la gente que necesita. Así que tú y yo podemos empezar a ocupar las herramientas que Dios nos ha dado para dar fruto en este tiempo. Amén. Así que si tú y yo estamos en este tiempo encerrados, estamos aprendiendo de la palabra, ¿sí? No hubo limitantes para este día para que tú pudieras escuchar esta palabra. Así que eso quiere decir que Dios tiene un plan para ti y para mí. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice, ¿y cómo se define la benignidad? En la versión popular de Dios habla hoy, dice amabilidad. Es así como se representa. Es cortesía, ser gentil, educado, tener un trato suave, ser considerado y atento, amable, aún valorando aquellas pequeñas cosas que hace a nuestra esposa, a nuestros hijos, dar un trato cariñoso a los ancianos, aún a los animales, en algo que brota de un corazón lleno de Espíritu Santo. A veces estamos cargados de tareas que nos interrumpen y ahí nos volvemos ásperos y descorteses con quienes nos rodean. Fíjense, me gusta esta parte donde tenemos que ser corteses gentiles y aplicarlo con la esposa y los hijos. ¡Wow! ¿Por qué crees que hablas sobre esta parte? Porque en ese tiempo estamos en casa. Tú y yo estamos en casa, compartiendo más tiempo con la esposa, más tiempo con los hijos. Entonces, tenemos que aplicar esta benignidad con las personas que nos están rodeando. Y va a haber un fruto, porque te voy a decir algo, cuando dejas que el Espíritu Santo cambie la atmósfera de tu casa, hay nuevos frutos. Acuérdate de esa palabra, que hay nuevos frutos en tu vida y en la vida de los que te rodean. Amén. Dice, y yo te voy a decir lo que no es bueno, lo que no es benigno, que es una sabiduría negada. ¿Sí? Pues, las contiendas, el egoísmo, el juzgar al hermano, que yo sé que ahí no está, si yo no somos así. La no dependencia de Dios, ser cortés con Él, en no hacerlo bueno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, eso es lo que no es benigno, eso es lo que no es sabio. Entonces, tú y yo estamos adquiriendo sabiduría. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la palabra. Ahora, si tú y yo pasamos tiempo meditando en la palabra para poder entenderla, Dios va a derramar en nosotros sabiduría. Y vamos a ser enseñados para poder aplicarlo en nuestra casa. En el tiempo que estamos tú y yo, en ese tiempo que estamos encerrados en casa con nuestros hijos, con nuestras esposas, podemos aplicar esto. ¿Sí? Y va a haber un buen fruto. Acuérdate de esta palabra. Acuérdate de esta palabra. Y tú tal vez tú me estás diciendo, bueno, ¿y cómo le puedo hacer? Te vuelvo a repetir, no te preocupes. No te preocupes. Tú sigue enlazado, tú sigue conectado. Al final, vamos a hacer una oración para que tú recibas al Señor en tu corazón y empieces a ver un cambio bueno y diferente. ¿Sí? Cuando tú empieces a escurriñar la palabra, a conocer más de Él, vas a sentir que hay un cambio tremendo en ti. Y se va a quitar todo lo que no es sabio, todo lo que no es de Dios. Y va a ser depositado en ti la benignidad de parte de Él. Y bueno, ¿qué es la benignidad positiva o lo que tenemos que aplicar? Bueno, la pureza, la paz, la amabilidad, la misericordia, el dar buen fruto y ser sincero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué padre que Dios nos dé todo aquello o las herramientas las cuales podemos desechar y cuales podemos adquirir! Entonces, en este tiempo, tú y yo estamos aprendiendo cómo ser buenos en casa. ¿Sí? Y aplicarlo no solamente en casa. O bueno, ejercitarlo en casa y aplicarlo allá afuera. Porque llegará el tiempo en el cual esto se va a terminar. ¿Sí? La gloria de Dios será manifestada nuevamente y este tiempo se va a terminar. La pandemia se va a quitar y vamos a volver a salir. Y va a ser el tiempo en el cual lo que tú aplicaste o el ejercicio que hiciste en casa con tus hijos, con tu esposa, del fruto del Espíritu Santo, se van a poder plantear allá. Pero primero, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de que tú y yo lo apliquemos en casa. En que podamos a nosotros darle la seguridad a nuestros hijos, a nuestra esposa, la amabilidad, el gozo, la paz, la fe. Y que podamos estarlo sembrando. Esa es una palabra muy tremenda para ti y para mí como varón. Es una palabra muy tremenda porque nosotros somos sacerdotes de la casa. Así que tenemos una gran tarea de poder aplicar todo esto. Bueno, algunas preguntas que nos ayudan a evaluar. Porque tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo voy a saber yo cómo puedo ser o cómo no soy benigno? ¿Cómo puedo ser benigno? Dice, pregunta, ¿le da usted la misma atención a una persona importante que a una persona humilde? Hay muchos en Facebook o en las redes sociales lo hacen como, ¿cómo se les podría decir? Como pruebas sociales o algo así, no sé cómo realmente le llaman, donde ponen a prueba a la gente. A ver cómo reacciona con una persona humilde y cómo reacciona con una persona, digamos, como le dicen aquí, importante. Y empiezan a ver las diferencias de cómo a veces nosotros mismos empezamos a etiquetar a las personas. Bueno, este sí, este no y no. Debemos ser íntegros, completos con todos. Otra pregunta, ¿es usted un estímulo para sus hijos? ¡Y, qué tremendo! Por eso decíamos que todo lo que vamos a tener que aplicar acá, en casa, se tiene que aplicar allá afuera. ¡Qué tremenda palabra! Una pregunta para los hijos. ¿Eres cortés y amable con tus padres? ¡Wow! O sea, imagínate. Este lo dejo yo para que tú puedas meditarlo en casa. Esposo, ¿eres gentil con tu esposa? ¿Estás aplicando todo esto en casa? O sea, estos temas que se han dado dando los jueves, es para que tú y yo podamos tomar esa herramienta y ejercitarlo cada semana, y así poder aprender y mejorar en nuestra vida diaria. Y poder dar testimonio. ¡Y, wow! Te voy a decir una cosa. No solamente tú sales beneficiado, ¿eh? Sale beneficiado tu esposa, tus hijos, los que están en la casa. Todos ellos salen beneficiados. Porque tú y yo estamos tomando la palabra como herramienta de vida, ¿sí? Para que podamos seguir creciendo. Esposa, ¿qué haces cuando tu esposo llega cansado del trabajo? Ahí se los dejo de tarea. ¿Desea a tu esposo llegar temprano a casa? Yo te voy a decir algo. Cuando yo leí esta pregunta, dice, ¿desea a tu esposo llegar temprano a casa? Te voy a decir una cosa. En lo personal. A mí me encanta estar en mi casa. Ahorita llevamos ya varios días en casa, trabajando desde casa. Y créeme, te voy a decir una... Me estoy acostumbrando, lo estoy disfrutando. Y no sé si sea bueno o sea malo. Pero te voy a decir, se siente bien rico estar. Amanecer con tu esposa, rico y descansado. Pues trabajar desde casa, pero pues desayunas con tu esposa, con tus hijos. Comes. Puedes ver una película. Pueden hacer un juego. Hay tantas actividades que tú puedes hacer en casa. Y poder estimular el mejor ambiente en casa. Poner en práctica todo lo que tú y yo hemos estado aprendiendo cada jueves. Así que todo esto que Dios ha diseñado para los jueves. En todos estos temas que se están dando. Es para que tú y yo aprendamos. Porque Dios está preocupado. Porque tú y yo en casa empezamos a aplicar todo. Para que cuando llegue el momento podamos aplicarlo ahí afuera. Ok. Otra pregunta que a mí también me pareció muy, muy tremenda. Dice. ¿Cómo trata usted a su suegra? Wow. Ahí se lo dejo de tarea. Porque no entraba en polémica. ¿Sí? Vamos a dejarlo así abierta. Ya ratito ya oran y se reconcilian y todo. Yo amo mucho a mi suegra. Un saludo porque yo sé que va a ver este video. ¿Cómo trata a un hermano nuevo en el grupo? O sea, ¿cómo tratamos? ¿Cómo damos la bienvenida a la gente nueva? Aguas. Tenemos. Ese es un ejercicio que tú y yo tenemos que practicar. Por eso te decía. Cuando eso se termine y regresemos a las congregaciones. Va a llegar mucha gente nueva. ¿Sí? Y vamos a tener que recibirte con los brazos abiertos. Como siempre lo hemos hecho. Pero con una mejor práctica. ¿Sí? Porque Dios ya nos ha estado capacitando. Entonces, tú y yo tenemos una gran tarea. Bueno, ¿y cómo debemos andar? Tú y yo, ¿cómo debemos andar? Debemos andar en el Espíritu para que prevalezca Cristo en nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo prevalece en el Espíritu? Pues hablando con el Espíritu Santo. Metiendo, meditándote en la palabra. Pasando tiempo. Meditando lo que Dios quiere para ti. Para tu vida. Para nuestra vida. Dice al hombre. ¡Wow! Le dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. ¡Qué tremendo! Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Es una parte muy importante en casa. Mi esposa hace un ratito. Le aventé un beso a mi esposa. Y se regresa y ella me da otro y todo ahí. Y qué padre es que tú y yo podamos demostrar amor a nuestra esposa. Todos los días. Que sea algo que podamos empezar a ejercitar. Digo, yo no sé cómo se conocieron ustedes al principio. Pero es bueno que empecemos a practicar esa parte. La benedad de Dios está en nosotros. Y te podemos ejercitarlo. Y te voy a decir algo. Cuando tú expresas lo mejor para tu esposa. O le hablas. O le dices te amo. Le aventas un beso. O lo que sea. Tus hijos van a empezar a ver un panorama diferente de lo que tienen que ver cuando ellos tengan un esposo o una esposa. Entonces, tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea. Dice, procurar el bienestar a los que nos rodean. Gálatas 6, 9, 10 dice. No nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No te canses. Yo te voy a decir una cosa. A veces sí es desesperante. Tú dices, Dios, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero te voy a decir una cosa. Aplica. Aplica la palabra en ti. Y esta palabra me dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Tú y yo no nos debemos cansar de hacer el bien porque para eso fuimos diseñados. Yo te voy a contar algo. Algo que ahorita me da pena. Sinceramente, acababa yo de conocer al Señor. Muchas cosas cambiaron en mí cuando yo conocí a Cristo. Muchas, muchas. Que no se imaginan. En algún tiempo tenemos oportunidad de conocer lo que sucedió. Pero una vez venía yo a una reunión de jóvenes. Yo tenía 19 años, recuerdo. Y venía de una reunión de jóvenes de una universidad en Puebla. Y venía yo con mi sombrilla. Y me tope a una señora que venía cargando unas bolsas. Y venía lloviendo. Entonces, yo me esperé a la señora. Porque yo dije, no, pues tengo que aplicar lo que he estado aprendiendo. Entonces, yo me paré con mi sombrilla. Y le dije, señora, ¿la puedo acompañar? Le digo, ¿para dónde va? Y me dice, no, voy aquí a la siguiente avenida. Y dice, ok, ¿la puedo llevar con mi sombrilla? Ay, sí, muy amable. Bueno. Y ahí voy yo. Y me acuerdo que le dije, ¿sabe por qué me paré? Este, dice, sí. No, no. Porque soy cristiano, le digo. Y yo tengo a Dios en mi corazón. Y dice, ah, sí, todos tenemos a Dios en mi corazón. Y me dijo, gracias. Y dice, bueno. Pero te voy a decir una cosa. Esto, hablamos desde el principio que Dios ha puesto en nosotros lo bueno. Que hemos sido creados para buenas obras. Entonces, no tenemos que jactarnos y decir, es que yo soy bueno. No. Hemos sido diseñados para eso. Entonces, qué tremendo es que tú y yo podamos ejercitar esto. Y dice que no nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo cegaremos. Yo sé que tú y yo no hacemos las cosas para decir, voy a hacer algo bueno para que yo tenga algo bueno. Voy a ayudar a este hermano, o voy a ayudar a este vecino. Voy a ayudar esto para que después, si yo necesito, me ayude. Y dice, no, 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 dice, dice porque no nos cansemos, porque no nos está haciendo con ningún propósito. Simplemente porque estás diseñado para eso. Simplemente porque dice, dice el siguiente versículo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si la familia de la fe es la que tienes a tu lado. Dice, observar y expresar en palabras lo bueno que hay en el otro. Bueno, siempre observa lo bueno. Desafortunadamente en este tiempo nos hemos acostumbrado a ver lo malo. Pero es bueno que tú y yo podamos expresar en palabras lo bueno que hay en otra persona. Y te voy a decir algo, qué bien se siente. Qué bien se siente que tú puedes expresar a una persona, sabes qué, qué tremendo cómo Dios te usa. Qué tremendo cómo Dios está haciendo su obra en ti. Qué tremendo todo lo que has crecido. Qué tremendo esto y el otro. A tus hijos, wow, hijos, qué maravillosos son. Cómo han crecido, cómo han crecido en sabiduría, en conocimiento. Son lo mejor. Wow, son un especial tesoro. A tu esposa, mi amor, qué hermosa te ves hoy. Qué guapa te ves hoy. Wow, qué padre todo lo que Dios hizo para mí. Y así, y así, y así. Es padre que tú y yo podamos expresar eso. ¿Y cómo lo podemos expresar? Te voy a decir una cosa. Dios empieza a poner esto en ti. Dios empieza a poner esto en ti. Para que tú empieces a cambiar. Y hacer nuevas, y Dios empieza a hacer nuevas cosas en tu vida. Cuando al inicio empezamos, y esta parte es donde dice, quítese de ustedes. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Se quita todo esto para que Dios deposite lo bueno. Para que Dios pueda depositar lo bueno y podamos aplicarlo. ¿Sí? Y bueno, si no podemos, te voy a dar la clave. Dice, pídele a Dios que te quite el hábito, o el mal hábito. Primera Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Ahí te va otra vez. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Wow, qué tremendo que tenemos la oportunidad de acercarnos y pedirle conforme a su voluntad. Y te voy a decir algo, somos escuchados. Somos escuchados. Y él también ve el deseo de tu corazón, lo que tú anhelas. Y él va a cumplir el deseo de tu corazón en este día. Ah, pidamos ser lleno del Espíritu Santo. Mantengamos una relación directa e íntima con Dios. Tenemos la oportunidad, tenemos cielos abiertos. Tú y yo podemos acercarnos a él, al trono de la gracia, y podemos expresar lo que Dios quiere hablar a nosotros. Amén. Más, el Espíritu Santo es amable, es gentil, su comprensión es ilimitada. Eso quiere decir que tú y yo podemos acercarnos, podemos hablar con él, ¿sí? Porque se dice que su comprensión es ilimitada. Hay una parte que encontramos en el estudio, que viene en Proverbios 31, 10, 12 y 29. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malas vidas. 29. Muchas mujeres han realizado progresas, pero tú las superas todas. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y ya para casi concluir, viene el buen samaritano, en Lucas 10, 30, 35, dice. Libre del egoísmo, se detuvo en el camino, vendó las heridas y tuvo misericordia con su prójimo. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Tú y yo, en situaciones que lo observamos y vemos, somos movidos a misericordia. ¿Sabes qué es lo que nos falta hacer? Aplicarnos. Aplicarnos. Porque dice que muchos pasaron y se pasaron de largo. Pero un buen samaritano, dice, fue movido a misericordia, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta palabra, Dios también la, esto también Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Antes de conocer a Cristo, viajábamos de un lado a otro, o fuimos heridos, fuimos lastimados. Pero llegó aquel que desde un principio nos amó y anhelaba una relación con nosotros. Y nos levantó, nos vendó, nos curó nuestras heridas, nos echó aceite y vino, y nos llevó a su casa y cuidó de nosotros. Él, si tú estás pasando un tiempo difícil, en este tiempo, Dios está queriendo hablarte y decirte que Él es esa persona que, el buen samaritano que te levanta y te recoge donde tú estás. Así que, ¿qué te parece si oramos para este tiempo? Y vamos a hacer una oración especial, quiero orar por ti, pero quiero que recibas a Cristo en tu corazón. O si quieres volver a hacer, a renovar tu voto con Él, lo puedes hacer, lo podemos hacer. Y que recuerdes aparte, cuando tú y yo no lo conocíamos, cuando tú y yo andábamos solos y heridos. Mucha gente pasó a nuestro lado, pero Él miró a donde nosotros estábamos y nos recogió. Y nos lavó, nos restauró, nos puso su manto y nos puso su nombre. Y cambió todo en nosotros. Y yo creo que Él está haciendo ese nuevo pacto hoy en ti. Yo sé que Dios ha estado hablando a tu corazón. Y vamos a orar. Papá, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está viendo este video, papá. Gracias porque tú has sido bueno y tú has sido fiel, papá. Y yo sé que tú nunca nos has dejado, Señor. Y que esta persona que está viendo este video, Señor, y que tal vez ha sido lastimado, ha sido herido. Señor, te pido que tú lo levantes, tú lo restaures, tú lo vivifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Que cures las heridas, Señor. Que derrames vino en Él, Señor. Y lo lleves a tu casa, Padre, como tu hijo, Padre. Solamente nos queda repetir algo. Quiero ayudarte a repetir una oración para que puedas recibir a Cristo en tu corazón como el único Señor y Salvador en ese tiempo. Así que repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Reconozco que he pecado y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado al lado del trono de Dios. En el nombre de Jesús, te acepto y toma el trono en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¡Wow! Acabas de ser una oración muy especial. Y Dios, el Espíritu Santo, acaba de entrar en tu corazón. Acabas de recibirlo como tu único Señor y Salvador. Así que vas a empezar a poder disfrutar de todo el fruto del Espíritu Santo. Pero te voy a recomendar algo. Lee su palabra. Lee su palabra. Cómete esa palabra, que puedas entenderla, para que puedas disfrutar y conocer más de Él. Amén. Necesitamos que tú y yo podamos comenzar a leer la palabra, a poder disfrutarla, a poderla comer todos los días. Para así comprender lo que Dios quiere para nosotros. Él ya te restauró. Él ya te vivificó. Él ya puso orden en tu vida. Ya curó tus heridas. Te quitó esa túnica sucia y te puso una túnica blanca. Acaba de lavar todos tus pecados. Eres una nueva criatura. Acabas de nacer de nuevo. Entonces necesitas conocer qué más hay para ti. Y todo lo vas a encontrar en este libro. Y así que no te pierdas también todas las demás sesiones, todas las demás pláticas que vienen. Todo lo que está en Facebook, todo lo que está en YouTube, en Instagram. Todo lo que se está compartiendo en Amistad de Coatzacoalcos, que en ese tiempo es Amistad en Casa. Y que sigas tú aprendiendo más. Sigamos aprendiendo más. Por ahí van a aparecer, están apareciendo el número para que tú te puedas comunicar. Si necesitas que oremos por ti. Lo que necesites estamos para servirte. Amén. Vamos a orar también por ese tiempo, por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Hay una parte que a mí me gustó mucho cuando Dios nos trajo aquí a este lugar. Había pasado, creo que fue en el primer año que estuvimos acá. Y hay una parte que a mí me impactó, fue en un diciembre, donde dice, trae todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si nos abro las ventanas de los cielos y deramos sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Me impactó la parte donde dice, probadme. Híjole, eso, cuando el pastor comentó esa palabra, retumbó en mi corazón de una manera poderosa. Poderosa. Y yo desde ahí me volteé con mi esposa y le dije, a partir de ahora vamos a diezmar. Vamos a diezmar y vamos a cumplir con lo que Dios, con lo que dice su palabra. Y te voy a decir una cosa. Yo apliqué a probarlo. Apliqué a probarlo. Y he sido bendecido. He sido bendecido. Dios ha guardado mi casa, ha guardado mi familia, ha guardado mi economía y no ha faltado nada. No ha faltado nada. Y yo quiero también esa misma bendición para ti. Yo quiero que Dios también te bendiga. Y no lo hago yo para manipularte, que te diga yo, wow, es que a mí me fue mejor, te puede mejorar. No, solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra. Y yo lo apliqué. Si tú aplicas la palabra, algo funciona. Si tú aplicas la palabra, algo sucede. Y cuando dijo, probadme, ahora en esto. Dije, bueno, pues voy a probar. Y probé y me gustó. Y te voy a decir, quiero más. Así que, si tú tienes tus diezmos, tus ofrendas, puedes tomar o toma tu cartera, toma tu bolso, toma lo que tengas ahí donde guardes tu dinero. Y vamos a repetir esta palabra. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Papá, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Porque tú has sido bueno y tú has sido fiel, Señor. Y aquí estamos, Señor, reconociendo el compromiso que hicimos alguna vez tú y yo, Señor. Y vengo aquí a entregar mi diezmo y mi ofrenda, Señor. Y tómalo como mi adoración hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y fiel, Señor. Bendecimos, Señor, los negocios. Bendecimos, Señor, las empresas. Bendecimos los puestos de trabajo que tiene cada uno de mis hermanos. Bendecimos su casa. Y en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú has sido bueno y tú has sido fiel. Y tu misericordia se ha extendido todos los días a la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias, muchas gracias por haber pasado ese tiempo especial. Gracias porque has escuchado esta palabra y tú y yo estamos aprendiendo. Así que te pedimos que te sigas conectando, te sigas dándole like. Te suscribas en YouTube, también al canal de Amistad en Casa. Y bueno, continuamos con esta bendición. No te pierdas mañana la reunión de matrimonios. Está Cristian y Blanquita con un tema, wow, tremendo. Y el domingo nuestra reunión especial. Tenemos también la reunión de niños, también muy especial. Que Dios está bendiciendo de gran manera a los niños. Y la reunión general a las 11.30. Sí, gracias, gracias por estar conectado. Gracias por ser sensible a la voz del Espíritu Santo y lo que estás haciendo. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Que pasas una bonita noche. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.